¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Muy riquito, pero... Muy épica, muy épica Eh... Eh... Hola Nada, yo voy a viajar ahora Por primera vez Viajo... solo Y nada Estaba aprendiendo a grabarlo porque... no sé Usted sí sabía Para qué era Fue que en último momento decidí grabar Un vlog por primera vez Realmente nunca lo había pensado, nunca lo había hecho antes Y era para tener algo nuevo en el canal Entonces, cogí la cámara Lo puse a grabar, dije ese disparate No sabía qué decir Y BOOM Pero básicamente eso, voy solo Y voy a hacer un vlog BOOM Aquí yo... Ya yo recogí todo Y yo tengo la mano Está aquí Se ve un poco oscura por la luz Pero... Yo recogí Nada más estoy esperando... Sale ya Tengo el bulto ahí Tengo la mano para... Para grabar O para editar Ya donde yo vaya Y nada Yo espero que el viaje no sea tan difícil De... De realizar No, yo imagino que es un disparate Pero... Bueno Veamos qué pasa Tengo la mano para... Se me olvidó decir... Que la razón principal por la que voy de viaje... Es porque es mi hermana de Moffin Artist Que... Ya tiene una página de un Instagram de dibujos... Que la pueden visitar si ustedes quieren Yo les dejo... El enlace en la descripción para que la vean... Eh... Yo voy de viaje para... Porque mi hermana... Me invitó para... Para un evento de anime... Y yo espero... Que aparte de anime... Haya videojuegos... Y esas cosas... Que son los que realmente gusten... Y no está de mal también buscar... El... Attack on Titan... Emo Kuno Hiro... Y el truco anime que he visto con ella también... Y nada... Esperemos que el avión llegue... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! iscríbete al canal... de la mesa con suger sorta las primeras... ¡ platica! Down and��면 a zoomar... en un registro sin la vida... Chingarilinosus libri headingblast... ...y36fas.. ¡Y te haga! ...y35fas... en un registro y adaluc Through gratefulfully No hay comida, no llega Andrés, no llega mami. Comida, María, digo, Muffin, tráeme comida, yo quiero Wendy, un actor, un Paco Bell. Encontré, vino Muffin. ¿Eran de todos los vuelos de Yentlu o eras? ¿Cómo? Eran todos los vuelos de Yentlu, yo creo que... Yo creo que sí, eran todos los vuelos de Yentlu, yo no sé. Pues sí, huele Muffin. Pero salúdame, o sea, con el dedo. Ya. Ayuda. Ayuda. Todo lo volteé, es que se fue difícil de editar. Ay. Aquí estábamos llegando para la casa de mi padre. Sí, me imagino yo. Cuidado para donde tú me llevas tú. ¿Qué es esto? ¡Hey! ¡Bran Myers! No, 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 no ¿Pone? Mira, vamos a buscarlo por aquí ¿Ahora qué pasó? Anda la po... Hoy nos vemos ni el primer capítulo Mírali que en Yahoo me tiene una salta No sé por qué mi computadora hace eso Yo no quiero ver... No quiero tener nada que ver con el funilón ¡Ya juguese! Bueno, cerré la puerta ¿Tú creías que yo estaba...? Que yo trabajaba por aquí O sea, escúchame tú Pero es que... O sea... Sí, pero... No, o sea... Sí, pero... Está bonito atrás Sí Ahora nos vamos para... La convención So... Nos vemos ahorita Va a dejar el espejo de la cosa Pero no puedes... Tú no puedes escucharlo No puedes estar en el medio No soy tan... Egoncentrista No, pero es que ya tú lo contaste Ah... Ah, bueno... Es que si tú no sabes el cuento ¿De José Trifta? No, yo... Jejeje... Jejeje... Y es... Jejeje... Mira... Acuérdate que yo soy hijo tuyo Yo puedo... No, no... Pero por eso es que yo digo... No, a... por eso mismo ahí hay gente de anime larga, espera, déjame enseñarme como yo te disfrazó porque tú, ayúdame está grabando uno, tú no estás contando un minuto ah, sí yo estoy disfrazado de está desenfocado enfocame, enfocame bien para que me vea la camisa guay guay mira ese día antes ah, sí y se hace como que ya estoy ya, 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 ya porque estamos caminando en el medio en verdad enseñarme a mí ¿eh? enseñarme bueno, lo siguiente que queda es más o menos así así que ya saben el botón de like por si les gustó el video y el botón de suscribirse por si quieren ver la segunda parte hasta luego, colegas ca-cá-cá Icha ay Gracias por ver el video.